Tengo mi primera máquina láser de CO2 y es de Atomstack. Tener un láser de CO2 quiere decir cortar materiales transparentes, cortar recto, no en forma de cono, cortar con una sola pasada y cortar más rápido y más grande. Esto me da la capacidad de cortar diferentes materiales y a velocidades más rápidas. Esta es la Atomstack Hurricane. Verás, tengo algunos proyectos que requieren grabar y cortar piezas grandes de madera y acrílico, como por ejemplo el proyecto de la tabla de Ouija automática. Estén atentos para eso porque será muy guapo. Quiero hacer esa carcasa de madera y también la necesito grabar, así que me dije a mí mismo. Es hora de una grabadora láser más grande y ahí es donde entra Atomstack. Déjame mostrarte lo que podrías hacer con una máquina de CO2 y compararla con un láser de diodo, mostrarte todo sobre esta hermosa máquina y probarla. Así que, ¡vamos a empezar! ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Esta es una máquina pesada. Quiero decir que está hecha completamente de metal y eso sí mola, pero una vez le encuentres un lugar perfecto. También es grande, mide 100 x 64 cm. Y quería esta grabadora de CO2 en primer lugar por las especificaciones, pero también por su diseño, ya que es un producto muy guapo. Es elegante, hecho de metal, compacto y con este acrílico encima se ve muy guapo. Pero la verdadera belleza queda dentro. Dentro tenemos el tubo de CO2. Y mira ese monstruo. Este tubo usa CO2 y nitrógeno, mucha energía eléctrica y crea una radiación en forma de luz. Y ese rayo de láser se refleja dentro de la máquina usando espejos. Así que viene por aquí, pasa por aquí, alcabeza el móvil y luego golpea el material de abajo. De hecho, es posible que lo necesites calibrar. Aquí como puedes ver, estoy ajustando la posición del espejo y el punto de láser se mueve. Así que mueve el espejo hasta que el punto esté cerca del centro. El tubo láser cuando esté a máxima potencia se calienta. Pero en el costado de la máquina tenemos el tanque de agua. Tenemos que ponerle un litro de agua destilada. Y tiene su propia bomba y el radiador. Así que mantendrá el láser enfriado todo el tiempo. El área de impresión es de 500 por 300 milímetros, que es más que suficiente para mí. Y debajo tenemos esta rejilla que es muy útil como base de grabado, ya que podemos colocar todos los materiales encima. Y debajo tiene una bandeja extraíble y todos los pequeños residuos se quedarán aquí. Muy bien, no podrías imprimir con la tapa de protección abierta. Tiene dos interruptores aquí que detendrán el proceso si la abres. Y es una buena característica de seguridad. En mi caso recibí esta máquina antes del lanzamiento oficial. Y Atomstack me dijo que mejorarán mucho más la iluminación de dentro de la carcasa para que podamos ver mucho mejor, ya que esta ventanilla es un poco opaca y apenas se puede ver dentro. Y además no grabes con la tapa abierta, solo lo hice yo para el vídeo y siempre con las gafas de protección. Pero nunca bloquees estos interruptores e imprimas con la tapa abierta, ya que es bastante peligroso. Lo hago yo para que no tengas que hacerlo tú. En la parte trasera tenemos el extractor de humo. Es un tubo con un ventilador, pero aquí viene la parte buena. Esta máquina también se puede pedir junto con este enorme purificador de aire. Y dentro tenemos diferentes capas de filtro y un extractor aún mejor. Podrías seleccionar la potencia de extracción y para un extractor de humos el ruido es muy bajo. Lo conectas a la máquina mediante ese tubo y listo. Esta es la mejor opción para aquellos que tienen un taller en un espacio cerrado y no tienen extractor de humos. Incluso yo tengo un extractor de humo casero conectado a mi salida del aire acondicionado y es solo un tubo con un ventilador en su interior. Así que sería mucho mejor tener este purificador. Viene con su propio soporte, pero en mi caso lo he puesto en el suelo. Tiene ruedas. Muy bien, la máquina te llega 100% lista. Todo lo que tienes que hacer es ponerle agua destilada para el láser y conectarlo a un PC. Es compatible con Lightburn o Atomstack Studio, que es gratuito. Lightburn también te da una prueba gratuita de 30 días, así que pruébalo. Coloca el material debajo del láser y haz clic en el botón de enfoque automático. Se enfocará automáticamente según el grosor del material, lo cual es muy bueno y rápido. Ahora abre cualquier ejemplo, selecciona la potencia y la velocidad y empieza a grabar. Pondré debajo este PDF con todos los ajustes. Durante mis pruebas dejaré la tapa abierta para grabar, pero tú no lo hagas. Y por cierto, esta máquina también tiene una cámara aquí mismo. También podrías verla en Lightburn con una transmisión en vivo. Podrías calibrarla usando esta plantilla y seleccionar la posición del grabado usando la cámara para imprimir por lotes. Es una cosa genial para imprimir rápidamente. Puede cortar madera contrachapada, MDF, acrílico transparente, acrílico negro, vidrio, piedra, láminas de metal, plástico, tela, cuero, cartón y todo tipo de materiales. Veamos algunos ejemplos. Empecé con un poco de MDF de 2,5 milímetros. Corté este soporte para el teléfono en menos de 2 minutos. Solo tienes que unirlas y tendrás un soporte para el teléfono con una ranura para el cargador. Un proceso muy rápido. Del mismo MDF corté este cubo en unos 4 minutos, porque tiene muchos detalles pequeños. Y una vez cortado, solo tienes que ensamblarlo y tendremos algunos detalles bonitos para tu hogar. El corte es muy limpio y preciso. También he hecho algunas pruebas con madera contrachapada. Y este tipo de madera se corta incluso más rápido. O sea, el láser es de 55 vatios, que es una cantidad increíble de potencia. Empecé a hacer las pruebas para mi tablero de Ouija. Es bastante grande, pero eso no es un problema para esta máquina. Corté la placa con un 70% de potencia y el grabado con un 20% de potencia. Y parece prometedor. Este proyecto utilizará motores de paso a paso e imanes muy pequeños para mover la lente de la Ouija y hacer que parezca como un tablero poseído. Debería ser un proyecto bastante genial, así que está atentos. También hice algunas pruebas con acrílico para acostumbrarme con los parámetros de potencia y velocidad. Si le pones demasiada potencia, se funde. Y si le pones muy poca, no se cortará. Después de algunas pruebas, pude cortar un círculo con este viejo acrílico transparente. Y luego, usando la configuración correcta, corté otro círculo en solo 20 segundos. Y con el mismo material, vectoricé y grabé mi logotipo. También corté el perímetro y terminé con este logotipo. Pero eso era un acrílico muy viejo y rayado, así que compré unas placas nuevas. Y en estas he cortado esta lámpara del halcón milenario. La cortamos con un 50% de potencia y la grabamos con solo 15% de potencia. Y se ve genial. Colocamos luz debajo y se ve muy bien. También he cortado acrílico negro translúcido y he hecho este otro diseño. Y una vez más, podrías ponerle led debajo y tendrías una bonita lámpara futurista. También he hecho una prueba en esta hoja de metal. El resultado es muy bueno y tienes que grabar esto a baja potencia, solo un 5%. Y lo mismo para esta tela blanca. Al principio la potencia era demasiado alta con solo 10%. La bajé a 5 y seguía siendo demasiado alta. El 3% de potencia me da un buen resultado. Así que he grabado mi logotipo en esta tela blanca. También podías grabar en piedra, rocas, hormigón, etc. Hice mi logotipo en este portavasos de piedra y resultó bastante bien. De hecho estaba en solo 15% de potencia. Imagínate usar el 100% de potencia. Grabaría una profundidad considerable. También podías cortar vidrio. Bueno, quiero decir espejo. Tuve que hacer algunos intentos, pero finalmente pude cortar un círculo de vidrio. Y ahora que tengo la configuración guardada, podría hacerlo de nuevo. Y esto mola muchísimo. Luego quise cortar algo de madera más gruesa. El conglomerado se cortó con dos o tres pasadas sin problemas. Y esto tiene 9 milímetros de espesor. Pero para MDF, la alarma de incendio saltaba todo el tiempo. Como se menciona en este documento que tienes debajo, para MDF desactivamos la alarma y con esta configuración de velocidad y potencia, podemos cortar MDF fácilmente. De todas formas, la potencia de esta máquina corta madera gruesa como mantequilla. Básicamente podrías cortar o grabar en todo tipo de materiales. Debo mencionar que este no es el producto final que saldrá al mercado. Este también tendrá las advertencias necesarias para el láser. Tendrá un indicador de nivel de agua. Y en general, el marco será mejor y más seguro. La máquina tiene una entrada automática para el extintor de incendios aquí. No lo tengo conectado. Pero lo conectas con agua y detendría el fuego en cualquier caso. También puedes pedirle el soporte adicional. Montas esta carcasa adicional y tienes más espacio debajo de la máquina para objetos más grandes o haces un paso a través de la máquina en caso de objetos más largos, como este trozo de madera, por ejemplo. Tienes los colores de la señal etiquetados aquí. La entrada del cable USB o memoria USB en este lateral. Tenemos un interruptor de encendido principal y un botón con una llave de seguridad. Así que si tienes niños, podrías asegurarte de que no lo encenderán. Me gusta como la tapa tiene estos telescopios con resortes que hacen el proceso de apertura más suave. Y recuerda, junto con el purificador de aire y el soporte metálico adicional, podría convertirse en una nueva máquina genial para cualquier taller, sobre todo si estás en el negocio. Me alegro de tener finalmente una máquina de CO2 y qué ganas de hacer más proyectos con ella. Espero que este vídeo te dé una idea de la máquina en caso de que tú también quieras una. Los enlaces están debajo como siempre. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias otra vez.